Cerca de 47 figuras del boxeo mexicano engalanan los murales ubicados en la estación Garibaldi de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. El gobierno de la ciudad se organizó por medio del Consejo del Boxeo y por medio de los funcionarios, se hizo una selección previa, tuvieron un jurado, ellos eligieron quienes merecían, pero por las dimensiones de todo esto, pues realmente es un catálogo muy amplio de los boxeadores mexicanos. Es toda la estación completa, los murales en metros cuadrados son una cantidad muy importante, de más de 3.500 metros cuadrados en los muros, más el tema de decoraciones con objetos, con vestuarios de los boxeadores mexicanos. Están representados la mayor parte de los grandes talentos que ha producido México y que ha producido esta zona de Tepito y La Lagunilla y Garibaldi en materia del boxeo mexicano. Los usuarios podrán disfrutar de esta muestra con el fin de ver parte de la historia que los ídolos del boxeo mexicano forjaron arriba del ring. En esta estación en particular nos sentimos muy orgullosos porque una iniciativa de la ciudad, que es dedicar estaciones a ídolos populares, en este caso ídolos populares del boxeo, tuvimos la fortuna de apoyarla imprimiendo y colocando todas estas imágenes relativas al boxeo en México. Se busca de alguna manera ser más atractivo para el viajero del metro su viaje, se busca honrar de alguna forma a muchos aquellos que no alcanzarían un lugar en una glorieta, en una plaza, en alguna cosa. Tener que el público y el ciudadano de la ciudad de México se sienta contento de ver a sus ídolos, de tenerlos ahí, de plasmarlos, de darles tiempo y que, por qué no decirlo, se convierta no solo en un medio de transporte, sino en un paseo para observar lo que se tiene. Con información de Marta Cruz e imágenes de Enrique Romero. Notimex.